Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy va a ser una noche de terror Vamos a hacer unos postres fantasmagóricos Hoy tenéis que ver como se hacen para comeros todo ¡Feliz Halloween! ¡Os voy a comer a todos! Ahora vamos a decir cuantos ingredientes hay 12 fresas Media tableta de chocolate blanco Y media tableta de chocolate negro Lo primero que tenemos que hacer Es derretir el chocolate blanco en el microondas Lo metemos y tiene que estar unos 30 segundos Ya han pasado los 30 segundos Y se mueve Miramos a ver si se necesita otros 30 segundos Pero parece que no Ahora lo que tenemos que hacer es coger Una fresa Y untarla hasta el fondo Yo cojo un palillo Para que No se me pringuen los dedos Y se deja ahí Seguimos Con el siguiente Hay que Hacerlo bien Y untarlo hasta arriba De chocolate Y así Todas Ya hemos acabado Y ahora lo metemos en la nevera Y ahora mientras están las fresas En la nevera Lo que hacemos Es Calentar en el microondas El chocolate negro Para que se deshaga Se le ponen 30 segundos Y se mira Ya está derretido el chocolate Y ahora sacamos Y ahora sacamos Las fresas Ya están aquí Y ahora Vamos cogiendo Las fresas Ya hemos despegado Todas las fresas Y ahora quitamos Los palillos Y cogemos Y cogemos Uno de los palillos Contamos ahí Y hacemos Los ojos Y la cara Y la cara Y lo dejamos Que se seque Y así Con todas Con el palillo Ese tiene Más ojos Que boca Esto tiene Mucho trabajo Ya hemos Acabado De decorarlos Y ahora Otra vez A la nevera Entre 10 O 15 Minutos Bueno amigos Feliz noche De Halloween Aquí tenéis Mis fantasmas Preferidos Irán a veros Toda la noche Comeroslo todo Bueno amigos Espero que os haya gustado Este postre Terrorífico Está riquísimo Así que ya sabéis Comeroslo todo Y darme me gusta Suscribiros Y hasta la semana Que viene Adiós Y hasta la próxima Y hasta la próxima